Mire, yo hoy a La Payanca, hay que ser muy sincero, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, más de 20 años, dos centenas por lo menos. Y a uno le queda una lección muy grande, ¿verdad? Porque esto fue de los primeros pasos donde en realidad, y hay que ser muy sincero, la justicia tenía un dinamismo muy importante. Erróneo o no, pero se movía y tenía credibilidad. Mira, en el caso de La Payanca fue un fracaso rotundo la investigación, porque en realidad no se contaban con los elementos suficientes para hacer una investigación, porque primero la lluvia, segundo las pisadas, segundo la no preservar la situación del hecho, y fundamentalmente que esto es lo principal, estas personas que vinieron a delinquir, vinieron con un conocimiento de lo que es el crimen y de la forma en saber matar, sin dejar rastro, que llama la atención aún en la actualidad, cuando uno lo comenta por temas como este, que se tiene que acercar a la prensa, o cuando toca los manuales, o realmente, por ejemplo, yo tengo muchas conversaciones con el doctor Martín, que fue el encargado de la investigación, porque estaba vigente el otro código, y en realidad coincidimos en la dificultad que hay para crearse una idea de lo que realmente pasó en La Payanca. Por eso que no es un crimen, es un crimen que quedó en la impunidad. No es un crimen perfecto, porque la gente cree que el crimen, es muy común pensar y suponer que el crimen perfecto es el que no se encuentra el autor del hecho. Ese es incompleto. El crimen perfecto es cuando se acusa a un inocente de un daño que cometió el asesino, porque el asesino cometió el crimen perfecto, nunca más lo van a encontrar. En cambio, en estos casos, donde no se conoce el autor del delito, por una casualidad del destino, o una casualidad no buscada, puede encontrarse el autor del hecho y tener que pagar él la pena. Cuando habla desde lo criminalístico, mano de obra especializada, sin ánimo de subestimar absolutamente a nadie, aunque el tema es muy engorroso y delicado, ¿desecha la posibilidad de que la ejecución haya estado en manos, al menos parcialmente, en gente de General Villegas? No, imposible. El perfil de estos delincuentes, descarta, que sea de acá de General Villegas, de la zona, o que no sea gente, hay dos cosas que, una es la que uno cree que hay que explotarla más, que es que aquí se trate de una secta donde ha tenido que dar examen y demostrar algo. Que muchas sectas hay que, para avanzar hay que demostrar algo. Esa es una posibilidad. Y la otra es que la gente que vino a matar, sin la menor duda, el perfil era personas que sabían matar. Pero no solamente que sabían matar, sino que sabían golpear. En un tipo de investigación, cualquiera sea el hecho, desde Jack el Destripador hasta este hecho, el cadáver es el que abra. Y aquí, los muertos han tenido golpes sistemáticos frente a la resistencia en lugares claves. Y a personas que no eran chicos fáciles de arriar, como era Ford, como era el maquinista, eran gente joven, con mucha vitalidad, con gran capacidad de defensa manual frente a una agresión. Y los golpes que han recibido han sido mortales. Yo tengo ahí el lugar donde copié y calqué el lugar donde habían entrado y salido las balas de cada una de las personas. Hay una sistematización en el trabajo que descarta la posibilidad que sea gente improvisada, pero totalmente. Es imposible. Los tiros están acá, acá, acá en las tetillas, los golpes son acá, en la mano, en el hígado. Golpes todos precisos y tiros perfectamente determinados a menos de 50 centímetros. La hipótesis que más se acercaría a la realidad es la de crimen por encargo. No, 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 porque fíjese, vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que sería el crimen por encargo. Hay que ver a una persona que pone la plata, a otra que lo encargue, que cumpla el mandato y el precio. ¿Y ese precio a título de qué? Porque para hacer esa inversión tiene que esperarse un resultado. Hay una frase muy famosa de ayer en un gran tratadista de derecho civil. El interés es la medida de las acciones. Todo lo que se hace, se hace por algo. Y hay un interés subyacente. ¿Quién va a pagar a unos sicarios para cometer semejante crimen? A un lugar donde tienen que pasar por todos los caminos, por 20.000 lugares. Y donde es rara avis una situación de esa. Y sobre todo, sobre todo, que esto es lo más importante también para tener en cuenta, que ninguna de las víctimas, ni por asomo, ni por asomo, ni por su trayectoria, hubiera merecido un trato de esta naturaleza, así tan violento y agresivo. Todas personas con una vida en papel carbónico. Hacían todos los días lo mismo, conocidos por todos, queridísimo. Chila, yo ahí tuve unos gran problemas cuando empecé con esto. Chila, íntima amiga de mi señora. Mis hijos, todos amigos de Cascote, íntimo. El más chiquito, que hoy es médico, Lisandro, Cascote lo ponía en el coche y lo llevaba a la calle. Entonces Débora, mi hija, fue con ellos, con Cascote a veranear a Chile, con el G, con todo. O sea que cuando yo tomé el caso, tuve un tiempo acá muy grande en la familia, hasta que vi el expediente. Porque yo no tomé el caso hasta no ver bien el expediente. Cuando veo el expediente, vengo a mi casa, lo primero que hago es llamar a mis hijos, que viene a las 2 de la mañana, porque se abrió a las 12 el expediente. Yo te digo, acabo de tomar el caso, estén absolutamente tranquilos, absolutamente tranquilos, porque ninguno de los imputados tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero ninguno. Y bueno, y ahí empecé a trabajar. ¿Fue una situación, un robo común que se escapó de las manos? No, 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 mire, vamos a tocar esa idea. El robo común que hubiera sido la hipótesis de esto, hubieran sido 50 mil pesos que se difundió, que había sacado un crédito la familia, la puerta no, la familia, ¿verdad? Ahora, si hubiera sido un crédito de 50 mil pesos, primero, el banco nunca lo entrega, se acredita en cuenta y hay que sacarlo por cheque, nadie lo va a sacar junto, aparte, esta gente tenía algunas deudas en el banco, donde si hubiera sacado 50 mil pesos hubiera sido para compensar las deudas. Pero por otra parte hay más, 50 mil pesos, eran 4, 12 mil, 500 para cada uno. Bueno, el Colorado Kun, el Colorado no, Kun, Kun, había hecho un trabajo en colmenas de abeja en que el empleador que le encargó el trabajo le quedó debiendo 15 mil pesos que no se los pagó. Fue y le hizo el reclamo y todo. Si hubiera tenido una inclinación homicida, por lo menos le hubiera amenazado. Pagame o te hago esto. O si hubiera sido un violento, si hubiera peleado, se comió los 15 mil pesos la deuda y no pasó nada. En el otro caso específico, el de uno de mis clientes que tenía campo, 12 mil, 500 pesos, eran 3 salidas, 4 salidas. Recúrdenos de quién se trataría. ¿De quién se trata? No, se trata de un amigo común de la familia, porque yo lo he conocido y muy recomendado, que fue este Salé, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Y llegamos a traer a Rico, a cada que de explicaciones, entre en qué lado, que se lo creyó por calumnia, tuvo que sentarse en el banquillo. Y después salió, por eso que, bien, un muchacho que, mire, de lo único que se le podía... El único reproche que se le podía hacer era que se sentaba en una mesa y contando cuentos, y contando anécdotas, y pasándola bien, se podía pasar la noche entera. Nada que ver, pero nada que ver, nada que ver. Los otros yo no los conozco, ¿verdad? Salvo manitos, no los conozco de intimidad. Pero ninguno, cuando usted se pone a hablar y cuando ve el expediente, ninguno podía haber desarrollado esa tragedia. Y tan fuera de lugar estaba, que cuando se hace el auto de procesamiento, yo dije, si se tuviera que filmar, si el auto de procesamiento fuera un guión cinematográfico, no se podía llevar a cabo, porque mientras uno estaba haciendo una cosa, el otro estaba haciendo la otra, y se llevaban todos por delante. No había ninguna coherencia en tiempo y espacio para que se pudiera facilitar, o se pudiera tener como un antecedente, la descripción que se hacían de los hechos.